Policías federales y estatales aseguraron un trailer procedente de Guatemala que transportaba en un doble fondo 15 paquetes de heroína y 3 kilos y medio aproximadamente de cocaína con destino a los Estados Unidos. Fuentes oficiales informaron que agentes del Grupo Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado sobre el tramo carretero Tuzantán-Huixtla a la altura del crucero de Xochitlpec. Al practicar la revisión a un tractocamión conocidos como Madrina, localizaron 16 paquetes pequeños de heroína y otros de cocaína ocultos en unos montenes de metal huecos. La unidad de color roja con placas de circulación de Guatemala con un remolque vacío tenía como destino final ingresar a los Estados Unidos donde entregaría la droga. Por estos hechos, una persona fue detenida, de la cual no se dio a conocer su identidad para no entorpecer las investigaciones, quien quedó junto con el vehículo y la droga a disposición de la subdelegación de procedimientos B de la Procuraduría General de la República por delitos contra la salud.